Mi amor, feliz aniversario número 10. Son 10 años juntos que venimos creciendo el uno al lado del otro, aprendiendo el uno al lado del otro e intentando ser buenas personas. De verdad agradezco todo lo que haces por mí, porque sé que lo haces por tu inmenso amor. Gracias por ver el video. Querida Maju, amor de mi vida, hace más de 10 años pedí a Dios encontrar a ese alien especial y conocer el amor, por lo que me siento bendecido y afortunado de haberlo hallado. Lo nuestro es un amor bonito, que empezó cuando éramos estudiantes, amor que maduró y creció junto con nosotros. Es este amor que siento por ti, que me hace superar cualquier obstáculo en el mundo. Por estos 10 años de relación, agradezco a Dios el regalo de ponerme en tu camino y te doy gracias por confiar en mí para ser tu esposo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!